vamos a ponerle el memory stick Miren los efectos Efecto receta Miren como se ve Vamos a ver Otro efecto Este efecto es distorsión No Va a distorsionar Efecto texto Este es el que se ve más interesante Aquí cambian para Modo película Modo foto Eso sería conforme al unboxing del Invisimals No El juego ya lo conocen ustedes Así que No hay necesidad De hacer mucho tiempo Mostrando esto Ah, iba a mostrarles mi figurita de Miku No También Nuevo escucha para el Vita De vez De vez Aquí se guarda el playlist de Timbita Aquí arriba se ponen las memorias Y en este espacio de acá Lo que ustedes quieren Y antes de irme Mostrarles una nueva figura Aquí está Aquí está Miren Miren con su cuchillo Todo bien bacán Una espada Es bien Bien hecha Un besito Un besito Choma Miren Ch sound Ch Apparently Miren Chariamente Miren Ch전 Y Chivo 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 Gracias. 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 Con su corrida. Y eso sería todo. Y mis invisimales. ¿Y eso sería todo? ¿Y eso sería todo?